¡Epi medio! ¡Papá, suegro! ¡Suegro! Griten suegro para que venga. ¡Suegro! ¿Me hablan a paso? Quisiera saber dos cosas. La primera, ¿en qué países se va a distribuir el DVD? Y la segunda, si sí va a haber segunda temporada. Adrián de Quality Film me está informando que la distribución en primera instancia está cerrada para México y Centroamérica, del DVD. Y la segunda temporada, si dura el amor, ya veremos en unos meses, nosotros sabemos cómo hacerla. Tenemos ya las ideas, Leticia está trabajando, pero de todas maneras tenemos que ver si dura el interés. Gracias. 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 Gracias.